Bienvenidos al vídeo tutorial de la asignatura de aplicaciones web. En este caso este vídeo tutorial se refiere a la instalación de un servidor y de WordPress dentro de ese servidor. Parto como veis de una máquina virtual con Ubuntu 10 que no tiene nada instalado y vamos a empezar a instalar cosas. Estoy trabajando con el usuario alumno que tiene de contraseña ap web. Podéis instalarlo como queráis, lo que sí que tenéis que tener claro es la contraseña del usuario para poder hacer un sudo. Lo primero, instalarlo en el apache, el servidor web, sudo apt-get install apache 2. Pongo la contraseña del usuario que había creado. Por cierto, si deseo continuar, enter o s mayúscula, se va instalando. Las cargas. Las instrucciones que voy poniendo las tenéis en el Moodle. He empezado por este de aquí arriba. Sudo apt-get install apache 2. Muy bien. Ahí está. ¿Cómo podemos probar el apache 2? Pues directamente abriéndonos un navegador y yendo a 127.001. Funciona. También vale con un localhost. El servidor está funcionando, está activo y me está sirviendo página web. ¿Cómo modifico esa página web? La página que me está sirviendo, me la guarda apache en el directorio www. Ahí está. Sería ese index.html, css de otra cosa. Eso no tenéis por qué tener. Y modificándola, modificaría la página web que me sirve de inicio. La forma más sencilla de modificarla, por la historia de los permisos, etc., es hacerle un sudo gedit index.html. Le pongo el ampersand para no perder la consola. Ahí lo tengo. En esta ejecución de gedit, estoy como root, con lo cual puedo modificar y hacer todo lo que quiera. En vez de it works, vamos a ponerle que funciona. Muy bien. Guardo. Vuelvo a irme al localhost. F5 para actualizar. Y veo que me lo cambia. Funciona. ¿Qué más voy a necesitar? Pues para instalar un CMS como WordPress, me hace falta el PHP como lenguaje de servidor y me hace falta MySQL. Vamos a ver cómo se instala PHP. Lo tengo aquí en las instrucciones. sudo apt-get install php5. Normalmente la de abajo no es necesaria. Por si acaso, la vamos a poner. sudo apt-get install php5. Desea continuar. Enter. No ponerle una S minúscula porque no la reconoce. Bien. Me reinicia solo el servidor Apache. Veo cómo efectivamente me ha instalado ya. A ver si para. Veo cómo efectivamente me ha instalado ya el paquete el paquete libapache2 mod php5. Antes no lo hacía. Bueno, pues ahora lo hace. No hace falta instalar este otro. Comprobación de PHP. Nos vamos a el Hedit que tenemos abierto como root. Y hago un documento nuevo. dentro de www, dentro de www, barra barra, barra, www, y esto se va a llamar prueba.php. y es un PHP un echo funciona hay que copiarlo exactamente tal y como está me voy a localhost barra prueba.php ha elegido abrir, etc ¿qué quiere decir esto? que Apache 2 todavía no está reconociendo el PHP como lo que tiene que utilizar vamos a sudo barra etc barra punto de barra Apache 2 restart ahí lo tenemos, también nos valdría es lo mismo sudo service Apache 2 restart empezando otra vez, muy bien, y vamos a ver reiniciando el Apache es una cosa que tenemos que hacer cuando tengamos algún problema vemos como ahora prueba.php si no funciona una otra forma, una forma más interesante de probarlo es llamando la función phpinfo no vamos a estudiar PHP con lo cual nos lo copiamos como automata si no tenemos por qué entenderlo y cuando actualizamos nos aparece todo esto nos dice muchas de las cosas que están instaladas si vamos a las librerías que tiene instalada podemos comprobar como por la M es una cosa interesante de comprobar en donde tendría que salir MySQL que es la otra parte necesaria para instalar Wordpress no está tendría que aparecer aquí en medio no está vamos a instalar cliente sudo apt-get install mysql server mysql cliente espero que se vea vale esta instalación es un poco más pesada la corto ya acaba de terminar más o menos de instalarse me hace falta una contraseña para el usuario root de base de datos la contraseña que le voy a poner va a ser uy perdón va a ser web 2.0 web 2.0 web 2.0 le voy a poner una contraseña distinta para tener claro cuando me están preguntando cosas de base de datos cuando me están preguntando cosas de el sistema operativo y cuando me están preguntando cosas del cmes lo veremos en cuanto en cuanto en cuanto lo instalemos bueno mientras esto está esperando comentar que todavía no hemos terminado la instalación completa porque como ya decía aquí en el php info haría falta que se comunique php con mysql ahora mismo tenemos la comunicación como vemos entre apache 2 y php me reconoce el php me falta la comunicación entre php y en la base de datos que es mysql esto sería con la línea esta cuidado con copiar y pegar porque aquí hay un enter que me lo va a coger con lo cual voy a ponérmelo para verlo ahí está bien lo voy a poder ver a ver si termina acaba de terminar la instalación de mysql y ahora como ya comentaba lo comunicamos con php install libap h2 guión mod mysql php5 mysql esto no me lo aprendo de memoria esa línea no me la aprendo de memoria se puede conseguir en internet fácilmente además la tengo en los apuntes necesito vale descarga instala dice que está volviendo a cargar la configuración de ph2 bien de todas formas no está de más hacerle un sudo servicio apache 2 restart esto lo haremos cada vez que instaremos algún complemento nuevo de php reiniciaremos el apache vuelvo a ver el php5 y veo que efectivamente me ha añadido donde debe debajo de mhash me ha añadido el módulo de mysql ya tengo comunicación entre php y mysql vamos al wordpress punto lo puedo buscar al google punto es esto es punto google punto es ahí lo tenemos wordpress atención tenemos wordpress punto com y wordpress punto org wordpress punto com me ofrece espacio gratuito me ofrece el servidor me ofrece la configuración me ofrece el mantenimiento pero me me corta algunas cosas por ejemplo no tiene las mismas plantillas no puedo editar plantillas vamos a utilizar el wordpress punto org que está entero y podemos hacer lo que queramos con él acordamos este proceso va a ser el mismo para todos los cms prácticamente con lo cual vamos a intentar entenderlo bien vale ahí lo tenemos wordpress vamos a extraerlo lo que debemos hacer ahora es ir al directorio barra 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 www y crear un directorio nuevo sudo mkdir profesor ahí lo tenemos cuando yo acceda a localhost barra profesor voy a estar accediendo en realidad a ese mismo director y lo que voy a hacer va a ser instalar mysql en ese directorio ¿cómo? pues simplemente copiando todo lo que hay me sitúo en el directorio lo tengo que hacer con un sudo cp barra home barra alumno barra downloads barra wordpress barra wordpress ahí lo tenemos todo barra asterisco al punto que es donde estoy menos r mayúscula ahí lo tenemos todo copiado ahora directamente cuando yo acceda a localhost barra profesor voy a acceder a este directorio que acabo de copiar y de hecho voy a acceder al index.php barra profesor le doy al enter error parece que el archivo no existe lo necesito antes de que podamos empezar bueno venga para adelante necesito saber muchas cosas muy bien para adelante nombre de la base de datos un nombre de base de datos en la cual queremos que vaya el wordpress por ejemplo va a ser cms nombre de usuario nombre de usuario mysql cuidado hemos quedado que va a ser root contraseña contraseña de mysql hemos quedado que va a ser web 2.0 podéis poner la que queráis por supuesto host de la base de datos localhost prefijo de tabla por si quiero poner varias instalaciones de wordpress con una sola base de datos enviar no se puede elegir usuario root no se puede elegir la base de datos cms no existe todavía la base de datos pues nada vamos a crearla no tiene ningún problema hacemos un mysql menos u root menos p password web 2.0 mysql create database cms lo llamo ala intentar de nuevo enviar no se ha podido escribir el archivo wp-config.php muy bien como ya tenemos creada como ya tenemos creada copia una un gedit con root le doy archivo nuevo lo pego como se tiene que llamar esto a ver se tiene que llamar wp-config.php me voy aquí guardar donde lo voy a guardar por lo que me voy a guardar dentro del director donde he instalado wordpress y dice que se llama wp-config.php a ver si tiene a ver si tiene wp-config.php guardar ahora ya me lo he puesto todo en colorines y directamente le puedo dar a iniciar la instalación bienvenido al famoso proceso título del sitio ponerle el título del tema que tengáis yo lo voy a hacer sobre cms nombre de usuario nombre de usuario pues en la práctica parece que la contraseña será apweb igual a 10.11 el administrador será apweb aquí estamos usuario apweb password apweb igual a 10.11 apweb igual a 10.11 correo electrónico da igual como no tenemos instalado nada de correo electrónico no lo podemos inventar pp arroba ppp.com hay que ponerle uno pero no tiene por qué existir estamos trabajando en local quiere que recuerde vamos a decirle que si lo lograste acceder nombre de usuario apweb aquí volverá el cms lo tenemos como está acceder bienvenida en tu nuevo sitio wordpress necesitas ayuda mira nuestra documentación muy bien voy a poner esto más pequeñito aquí está vale 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 y aquí tengo mi blog con eso termino la primera parte ya continuaremos para haciendo yo voy a hacer la práctica entera con mi tema y vosotros tendréis que cambiarla a vuestro tema una Gracias.